Los dragones más fuertes de Dragon City según sus ataques De rareza común, el Caracol, un dragón bastante normalito pero por alguna extraña razón tiene ataques de un dragón épico De la rareza raro tenemos al Excursionista, que contiene unos ataques muy diferentes a los de otros dragones raros De rareza muy raro tenemos al dragón Virtud, un dragón con un diseño espectacular, forma parte del lore del juego y tiene unos ataques bastante poderosos De la rareza épico tenemos al famoso dragón Millar, con varios ataques que se pueden mejorar y hacerse muchísimo más fuerte De la rareza legendario tenemos a la Vampira embrujada, lo que la hace muy fuerte son sus dos ataques Colmillo es aguijuela de dos main y hexagonía que te puede pegar hasta 6 veces y ocasionarte mucho daño Y de los heroicos tenemos al Supremo Ascendido, este dragón tiene los ataques más rotos actualmente del juego Y si le llegas a poner una ventaja de daño, este dragón podría causar una catástrofe Dale like, suscríbete y comenta cuál es tu dragón más fuerte de Dragon City